Hola familia de Vitanel, bienvenidos a un nuevo video para el canal 5 animales mas tiernos del mundo Pero antes, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like a este video Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de que país me saludas, en la caja de comentarios mas abajo No se tu, pero yo he visto muchos animalitos tiernos, pero nunca nada igual a lo que estas a punto de ver Me encantan los animales, y pensé que ya lo habia visto todo Pero, ¿sabias que existen mas de 7,7 millones de especies de animales en el mundo? Con tantas especies, cada una de ellas única y repetible Nos ha resultado muy difícil quedarnos con tan solo 5 para elaborar este top Aún así, seguro que algunos de estos animales te resultarán familiares Todos ellos son tan bonitos que nos parecen un milagro de la naturaleza Empecemos Número 5, pingüinos Los pingüinos bebés y toda su hermosura Estas aves muy particulares, no solo por su incapacidad de volar Sino también por su aspecto y su peculiar forma de caminar Son muy conocidos precisamente por este último aspecto Las crías de estas bellas aves marinas nacen casi desprovistas de pluma Y necesitan estar protegidas del frio, del viento y del sol Por ello, sus padres, si, así como lo oyen, sus padres, no sus madres Suelen estar muy pendientes de la crianza de sus hijos Que solo maduran completamente entre los 4 y 8 años Los pandas Las crías de pandas son prácticamente un sinónimo vivo de la ternura en el reino animal Los cachorros blancos y negros son muy juguetones Aunque necesiten dormir varias horas diarias para desarrollarse correctamente Durante sus primeros 10 o 12 meses, los pandas bebés viven su periodo de lactancia En ese tiempo, las mamás no solo alimentan a sus cachorros Sino también les enseñan a sobrevivir por sus propios medios Número 3 Cuyo guinea pig Oh por dios, habrán visto algo tan tierno como esto Hay muchas cosas que podría contarles sobre el cuyo o guinea pig Que te harán quererlo aún más Son muchas que no daría el video para decirlas todas Pero entre ellas podemos decir que lo primero es que son animales muy sociables Y les encanta la compañía de los demás Incluso la de los seres humanos No muerden en defensa, solo si ven que su comida está en tus manos Que como dato curioso, a estos animalitos les encanta comer noche y día sin parar Por eso es que están bien rechonchos Número 2 Los gatos Las crías de gato aparecen en nuestra lista de los animales más tiernos En representación de todos los felinos Esta bellísima familia de mamíferos es capaz de deslumbrarnos con su belleza Elegancia e inteligencia desde sus primeras semanas de vida Miren que cosa más tierna Número 1 Los perros Por supuesto nuestros mejores amigos no podrían quedarse afuera del ranking De las crías de animales más tiernos Tras una gestación que dura entre 58 y 68 días Las hembras dan a luz a su camada Cuyo tamaño dependerá mucho de su raza y de su propio organismo Los cachorros nacen ciegos Y solo empiezan a abrir sus ojos después de 10 o 15 días Por ello su mamá será su principal guía durante sus próximas semanas de vida Les brindarán alimento, protección y sus conocimientos sobre su entorno